hola bienvenidos a mi canal ingeniestrosa edu tu ventana al conocimiento continuamos con nuestra serie de electrónica en este vídeo vamos a estudiar lo que es la práctica de laboratorio electrónica básica 1 y mediciones electrónicas práctica de laboratorio electrónica básica 1 y mediciones electrónicas como les había dicho circuito en serie tenemos aquí este circuito en serie una fuente de voltaje de 12 voltios un interruptor una resistencia de 3 ohmios una de 5 ohmios otra de 4 ohmios y vamos a medir lo que son los voltajes en cada una de las resistencias y la corriente del circuito para el circuito anterior nos dice determinar inciso a la corriente y el voltaje en cada resistencia vamos a determinar esta corriente y estos voltajes vamos a utilizar la ley de voltajes de kirchhoff en la malla nos quedaría menos 12 si la corriente en la dirección estoy marcando con el mouse sería menos 12 más 3 multiplicado por i utilizando la ley de ohm r por i 3 que es la resistencia por i que es la corriente 12 desconocida más 5 por i más 4 por i igual a cero le damos la vuelta a todo el circuito entonces vamos a sumar todos los términos que tienen y que es la corriente 3 más 5 8 más 4 12 12 y el negativo 12 lo dejamos ahí y eso es igual a cero vamos a despejar en este lado a la izquierda de la ecuación vamos a dejar el 12 y este negativo 12 pasa al otro lado como positivo 12 y me queda 12 igual a 0 más 12 por lo tanto 12 igual a 12 la es la suma de 0 más 12 y este 2 se está multiplicando pasa a dividir y me queda que iba a ser igual a 12 entre 12 amperios o sea que la corriente va a ser de 1 amperio ahora vamos a utilizar la ley de ohm otra vez sería voltaje 1 va a ser igual a r1 por i r1 de 3 ohmios por i que es 1 amperio y esto me queda 3 ohmios por 1 amperio igual a 3 voltios voltaje 2 r2 por i 5 ohmios por 1 amperio igual a 5 voltios voltaje 3 igual a r3 por i igual a 4 ohmios por 1 amperio igual a 4 voltios y nos dice el inciso b monte el circuito en electronic workbench y mida la corriente y el voltaje en cada resistencia entonces hicimos el montaje como pueden ver la corriente de 1 amperio el primer voltaje 3 voltios el segundo de 5 voltios y el tercero de 4 voltios nos dice monte el circuito en tinkercat y mida la corriente y el voltaje en cada resistencia vamos a medir lo que es los voltajes en tinkercat aquí lo tenemos entonces el tinkercat tiene la ventaja que nos muestra las conexiones reales en el protoboard es decir que si esta práctica la hacemos en un laboratorio de electrónica directamente el montaje va a ser bastante similar aquí al que tenemos en tinkercat entonces podemos ver la primera resistencia la segunda y como ven están conectadas en serie la primera resistencia está conectada con la segunda resistencia y esta segunda resistencia está conectada con la tercera resistencia aquí en paralelo vamos a medir los voltajes aquí tenemos 3 voltios 5 voltios 4 voltios y acá al terminar esta resistencia al final de la resistencia vamos a ver que va conectado con la terminal del centro la común del interruptor que tenemos aquí va conectada y luego la última va conectada con tierra y cerramos el circuito ya utilizando el interruptor y como pueden ver puenteamos aquí el negativo de la alimentación que va aquí en esta línea recta todo esto es un nodo común entonces va aquí esta línea negra energiza la parte de abajo para que la vamos a utilizar aquí también en caso de que sea necesario aquí va conectada también directamente la línea viva entonces estamos energizando acá mediante esta línea viva y como pueden ver con esto terminamos de cerrar el circuito aquí la línea viva va aquí a este punto que es el mismo nodo que donde tenemos aquí la primera resistencia entonces ese es el montaje que se va a realizar en tinkercat y es el mismo que pueden realizar directamente en el laboratorio medición de corriente medición de corriente bueno ahora vamos a medir la corriente como ven esta línea que está aquí nosotros la quitamos y colocamos aquí nuestro amperímetro aquí va el positivo aquí va el negativo y quiere decir que el amperímetro va a servir para unir el circuito ahora y ahí estamos midiendo corriente directamente como está un circuito en serie la fuente también tiene su propio amperímetro pero en el caso del laboratorio se realizará de esta manera este es el laboratorio virtual y el laboratorio real también se va a hacer esta misma conexión inciso de determina el error de la corriente el voltaje en cada resistencia a los valores calculados analíticamente o sea lo que calculamos a mano calculadora hacemos los cálculos directos y los medidos con electronic workbench bueno vamos a utilizar la siguiente ecuaciones bueno vamos a utilizar la siguiente ecuación r va a ser igual valor absoluto de bm menos bc sobre bm por cien por cien donde quien es r es el error bm es el valor medido bc es el valor calculado eso hay que tenerlo claro bm es el valor medido el que vamos a medir directamente utilizando los simuladores y el que vamos a medir en el laboratorio y bc es el valor calculado entonces tenemos que el error en la resistencia va a ser igual a im menos ic sobre im por cien por cien por cien en este caso la corriente medida de un amperio la corriente calculada de un amperio sobre un amperio que es la corriente medida también por cien por ciento o sea el error es de cero por ciento ahí el simulador es bastante preciso obviamente hacer el montaje real ya en el laboratorio puede ser que hay una pequeña diferencia si esa diferencia es menor al tres por ciento entre el tres por ciento o menor lo vamos a tomar como un valor adecuado para una medición el error del voltaje uno va a ser igual al voltaje uno medido menos voltaje uno calculado sobre voltaje uno medido por el cien por ciento me queda tres voltios menos tres voltios sobre tres voltios por el cien por ciento o sea que es de cero por cien bastante preciso el simulador el error del voltaje dos va a ser igual al voltaje dos medido menos voltaje dos calculados sobre voltaje dos medido por el cien por ciento y me queda que el error del voltaje dos es cinco voltios menos cinco voltios entre cinco voltios por cien por ciento y va a ser del cero por ciento el error del voltaje tres va a ser igual a voltaje tres medido menos voltaje tres calculados sobre voltaje tres medido por el cien por ciento esto me queda igual a cuatro voltios menos cuatro voltios sobre cuatro voltios estos cuatro voltios menos cuatro voltios que está en el numerador como ven se aplica el valor absoluto por el cien por ciento y esto me queda igual a cero por ciento tiene que utilizar adecuadamente la calculadora ahora inciso es determine el error de la corriente el voltaje de cada resistencia con los valores calculados analíticamente y los medios con tinker bueno vamos ahora con caso de tinker el error en la corriente va a ser igual a corriente medida menos corriente calculada sobre corriente medida por el cien por ciento un amperio menos un amperio sobre un amperio por cien por ciento y esto va a quedar igual a cero por ciento aquí no voy a cometer un error cuando hacemos esta operación esto tiene que ir con paréntesis y tener el cuidado de que vamos a multiplicar por cien no voy a escribir en la calculadora cien por ciento sino que por cien el porcentaje solo se copia el error del voltaje 1 voltaje 1 medido menos voltaje 1 calculado entre voltaje 1 medido por el cien por ciento el error del voltaje 1 va a ser 3 voltios menos 3 voltios sobre 3 voltios por el cien por ciento el error del voltaje 1 va a ser igual a cero por ciento el error del voltaje 2 va a ser igual a voltaje 2 medido menos voltaje 2 calculado sobre voltaje 2 medido por el cien por ciento Y el error del voltaje 2 va a ser igual a 5 voltios menos 5 voltios sobre 5 voltios por el 100%. Entonces el error del voltaje 2 va a ser igual a 0%. El error del voltaje 3 va a ser igual a voltaje 3 medido menos voltaje 3 calculado sobre voltaje 3 medido por el 100%. El error del voltaje 3 va a ser igual a 4 voltios menos 4 voltios sobre 4 voltios por el 100%. entonces el error del voltaje 3 va a ser igual al 0% circuito en paralelo aquí tenemos ahora un siguiente circuito que vamos a montar en los simuladores y en el laboratorio de electrónica es este tenemos la fuente de voltaje 12 voltios tenemos una resistencia que está en paralelo a la fuente de 3 kilo ohmios otra resistencia que también está en paralelo de 2 kilo ohmios este es el montaje del circuito aquí vamos a conectar el voltímetro en paralelo para medir este voltaje el voltímetro en paralelo para medir el voltaje aquí en esta resistencia y aquí en serie vamos a colocar el amperímetro para medir esta corriente de acá y el amperímetro para medir esta corriente de acá para el circuito anterior determinar cada corriente y cada voltaje ya que las resistencias como les dije están conectadas en paralelo el voltaje de la fuente es el mismo que el voltaje o caída de tensión en cada una de las resistencias entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje R1 igual al voltaje R2 igual a 12 voltios utilizando la ley de 11 puede calcular la corriente en cada resistencia es decir la corriente de la resistencia 1 va a ser el voltaje en la resistencia 1 sobre R1 igual a 12 voltios sobre 3 kilo ohmios igual a 12 voltios sobre 3000 ohmios igual a 4 por 10 a la menos 3 amperios igual a 4 miliamperios la corriente en la resistencia 2 va a ser el voltaje en la resistencia 2 sobre resistencia 2 igual a 12 voltios sobre 2 kilo ohmios igual a 12 voltios sobre 2000 ohmios igual a 6 por 10 a la menos 3 amperios igual a 6 miliamperios si dividimos directamente acá hacemos la conversión mejor dicho de 6 por 10 a la menos 3 el prefijo este es mili entonces queda 6 miliamperios monta el circuito en electronic workbench y mida cada corriente y cada voltaje bueno aquí está en electronic workbench como ven la corriente nos da una pequeña diferencia 4.012 miliamperios el voltaje este de 12 voltios aquí la resistencia 6.012 miliamperios y aquí el voltaje de 12 voltios ese es el funcionamiento del simulador nos da una pequeña diferencia monta el circuito en Tinkercat y mida cada voltaje y cada corriente medición de voltaje vamos a ver primero como pueden ver aquí está esta resistencia con esta otra como pueden ver están conectadas en paralelo están en paralelo unimos esta línea aquí esta es la conexión en paralelo de esa resistencia y aquí ya tenemos la alimentación como pueden ver aquí en este terminal que es el nodo común aquí aquí va conectada la alimentación aquí va el aterrizaje aquí va tierra el neutro y como pueden ver vamos a medir el voltaje en paralelo aquí está directamente el voltímetro en paralelo a la resistencia y medimos los 12 voltios aquí el voltímetro en paralelo a la resistencia los 12 voltios directamente y esa sería la medición de voltaje en el circuito en Tinkercat ahora medición de corriente 1 bueno para la corriente 1 mire lo que hacemos aquí está el amperímetro y lo que hacemos es que este amperímetro aquí está la terminal positiva en este extremo la terminal de la línea viva aquí tenemos el neutro negativo y como pueden ver ya directamente cerramos puenteamos por eso es que este puente de acá es diferente la conexión a este está corrido porque dejamos abierto esta parte del circuito y como lo cerramos lo cerramos con el amperímetro ahí está el diagrama y pueden ver la conexión que van a hacer ustedes en el laboratorio de electrónica entonces dejamos abierto esta parte porque cerramos con el amperímetro porque recuerden que el amperímetro la medición es en serie se abre el circuito y se coloca el amperímetro para cerrar y ahí medimos directamente medimos directamente lo que es el circuito la corriente en el circuito entonces esa es la medición de corriente 1 y aquí como ven aquí está un puente aquí puenteamos cerramos aquí con este puente obviamente para medir la corriente 2 ya el puente de aquí se quita y aquí colocamos el amperímetro y se puentea aquí es un truco bastante interesante sencillo al hacer esta conexión del amperímetro al correr aquí la conexión solo puenteamos ahí cuando queremos y aquí está la fuente como pueden ver alimentando a esta resistencia aquí está el puente para cerrar el circuito entonces así medimos los 6 miliamperios nos dice el inciso D determina el error de las corrientes y de los voltajes en cada resistencia los valores calculados analíticamente y los medidos con electronic workbench bueno el error de la corriente 1 es corriente medida menos corriente calculada sobre corriente medida por el 100% el error de la corriente 1 va a ser 4.012 miliamperios menos 4 miliamperios sobre 4.012 miliamperios por el 100% entonces el error en la corriente 1 va a ser igual a 0.299% es bastante bajo el error aceptable como les digo si es menor del 3% es aceptable el error de la corriente 2 es corriente medida menos corriente calculada sobre corriente medida por el 100% entonces me queda 6.012 miliamperios menos 6 miliamperios sobre 6.012 miliamperios por el 100% y esto me queda igual a 0.1996% valor bastante pequeño del error inciso D determina el error de las corrientes los voltajes en cada resistencia los valores calculados analíticamente y los medidos con electronic workbench vamos con los voltajes ahora y me queda que el error del voltaje 1 va a ser igual a 12 voltios menos 12 voltios sobre 12 voltios por el 100% me queda 0% y en el caso del error del voltaje 2 nos queda 12 voltios menos 12 voltios sobre 12 voltios por el 100% y esto me queda un error del voltaje 2 del 0% ahí el voltaje es bastante preciso ahí el simulador inciso E determina el error de la corriente y el voltaje en cada resistencia de los valores calculados analíticamente y los medidos con Tinkerbell el error de la corriente 1 va a ser igual a corriente medida menos corriente calculada sobre corriente medida por el 100% el error de la corriente 1 va a ser igual a 4 miliamperios menos 4 miliamperios sobre 4 miliamperios por el 100% el error de la corriente 1 es 0% el error de la corriente 2 es corriente medida menos corriente calculada sobre corriente medida por el 100% el error de la corriente 2 va a ser 6 miliamperios menos 6 miliamperios sobre 6 miliamperios por 100% me queda 0% bien preciso el Tinkerbell el error del voltaje 1 voltaje 1 medido menos voltaje 1 calculado sobre voltaje 1 medido por el 100% 12 voltios menos 12 voltios sobre 12 voltios por 100% igual a 0 y el del voltaje 2 igual 12 voltios menos 12 voltios sobre 12 voltios por el 100% el error del voltaje 2 es 0% ahora vamos con el circuito mixto el circuito mixto tenemos conectada esta resistencia de 3 ohmios esta de 5 ohmios esta de 2 ohmios y tenemos acá los amperímetros para medir cada una de las corrientes esta la vamos a llamar la corriente 1 esta la corriente 2 y la de en medio corriente 3 para el circuito anterior de terminal inciso A vamos a calcular la corriente 1 corriente 2, corriente 3 voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, lo vuelvo a explicar la corriente 1 es esta de acá la que está conectada aquí el amperímetro a la fuente de voltaje de la corriente 1 la corriente 2 es la última de acá donde está conectada la resistencia de 2 ohmios aquí en el amperímetro la corriente 3 es la de en medio el voltaje 1 es este el voltaje 2 es este de acá el último el voltaje 3 es el de en medio entonces vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 aquí en esta malla de aquí la 1 menos 12 encontramos esta fuente de voltaje aquí y por la terminal negativa entonces es menos 2 más 3 por la corriente 1 que es la que pasa por aquí más 5 por la corriente 1 que es la que pasa por acá pero como esta resistencia está entre 2 corrientes vamos a restarle la segunda corriente la de la corriente 2 entonces sería menos 5 por corriente 2 igual a 0 y me queda 3 corriente 1 más 5 corriente 1 es 8 corriente 1 copiamos menos 5 corriente 2 y este negativo 12 lo pasamos al otro lado de la ecuación donde está el 0 a sumar entonces me queda 8 y 1 menos 5 y 2 igual a 0 más 12 8 y 1 menos 5 y 2 igual a 12 que es la suma de 0 más 12 y para el circuito anterior vamos a determinar exactamente lo mismo pero aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff ahora en la malla 2 aquí 5 veces la corriente 2 menos 5 veces la corriente 1 vamos a restar el componente de corriente en el otro extremo más 2 veces la corriente 2 o sea la corriente pasando por esta resistencia igual a 0 y me queda negativo 5 y 1 eso lo copiamos ahora 5 y 2 más 2 y 2 es 7 y 2 y eso es igual a 0 entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones de este circuito 8 veces la corriente 1 menos 5 veces la corriente 2 igual a 12 menos 5 y 1 más 7 y 2 igual a 0 ¿cómo lo vamos a resolver? utilizando el método de eliminación para resolver el sistema de ecuaciones ahí tenemos ¿qué es lo que vamos a hacer? miren este 5 que está aquí el coeficiente de aquí lo vamos a multiplicar por toda la ecuación de arriba y este 8 que está aquí por toda la ecuación de abajo vamos a verificar los signos este es positivo y este es negativo estamos bien vamos a eliminar lo que es los componentes de la corriente 1 pero vemos que tienen signos diferentes o sea que se van a cancelar si estos dos signos no fueran diferentes si los dos fueran positivos o los dos negativos entonces tendríamos que poner un negativo cualquiera de estos dos a uno de esos números hacemos la multiplicación 5 por 8 40 40 veces la corriente 1 menos 5 por 5 25 veces la corriente 2 igual a 5 por 12 es 60 ahora vamos a hacer la multiplicación en la parte de abajo 8 por negativo 5 va a ser negativo 40 8 por 7 56 corriente 2 nos queda aquí y 8 por 0 0 vamos a sumar si sumamos las dos ecuaciones 40 y menos 40 se cancelan y 56 menos 25 me queda 31 corriente 2 60 más 0 igual a 60 o sea que la corriente 2 me va a quedar igual a 60 este 31 está multiplicando pasa a dividir entonces la corriente 2 va a ser igual a 60 entre 31 amperes y al utilizar la calculadora vemos que la corriente 2 es igual a 1.9355 amperios ahora que vamos a hacer vamos a tomar la primera ecuación y como ya sabemos cuánto vale la corriente 2 la vamos a sustituir en esta primera ecuación me queda 8 veces la corriente 1 menos 5 corriente 2 pero ya sabemos que la corriente 2 es de 1.9355 amperios igual a 12 hacemos la multiplicación 8 y 1 menos 5 por 1.9355 amperios da menos 9.6775 amperios y es igual a 12 bueno este negativo 9.6775 está restando pasa sumando al otro lado de la ecuación me queda que 8 y 1 va a ser igual a 21.6775 este 8 está multiplicando pasa a dividir al otro lado y nos queda que la corriente 1 va a ser igual a 21.6775 entre 8 que utilizando la calculadora nos queda que la corriente 1 es 2.7097 amperios ¿cómo vamos a calcular la corriente 3? bueno la corriente 3 como vimos que la resistencia está en medio de la corriente 1 y la corriente 2 va a ser la resta de esas dos corrientes de la corriente 3 va a ser igual a corriente 1 menos corriente 2 la corriente 3 va a ser igual a 2.7097 amperios menos 1.9355 amperios la corriente 3 va a ser igual a 0.7742 amperios vamos a calcular los voltajes voltaje 1 es R1 por I1 igual a 3 ohmios por 2.7097 amperios igual a 8.1291 voltios el voltaje 2 va a ser R2 por corriente 2 igual a 2 ohmios por 1.9355 amperios igual a 3.871 voltios el voltaje 3 va a ser igual a R3 por I3 igual a 5 ohmios por 0.7742 amperios igual a 3.871 voltios vamos a montar el circuito en electronic warbeach y medir la corriente del voltaje en cada resistencia vemos el montaje tenemos aquí que esta corriente 2.709 amperios este voltaje 8.126 voltios este voltaje 3.8770 voltios esta corriente es de 774.1 miliamperios si lo dividimos en mil para pasar a los amperios nos quedaría 0.7741 amperios este voltaje nos queda 3.86.9 voltios esta corriente 1.935 amperios ya directamente entonces inciso C monte el circuito en TinkerCAD y mide a cada voltaje ahí está tenemos ahí 8.13 voltios tenemos 3.87 voltios y aquí ya estamos midiendo estos voltajes y este otro de 3.87 voltios también no medimos la corriente acá porque en el laboratorio de electrónica vamos a tener el tiempo limitado entonces se les iba a hacer muy complejo estar haciendo directamente las mediciones de corriente aquí por cuestión de tiempo o veamos eso en TinkerCAD determine el error de la corriente el voltaje en cada resistencia de los valores calculados analíticamente y los medios con electronic workbench bueno en el caso de la corriente 1 corriente medida 1 menos corriente calculada 1 sobre corriente medida 1 por el 100% me queda 2.709 amperios menos 2.797 amperios sobre 2.709 amperios por el 100% y eso me queda que el error de la corriente 1 es 0.0 258% está bien el error de la corriente 2 es corriente medida 2 menos corriente calculada 2 sobre corriente medida 2 por el 100% me queda igual a 1.935 amperios menos 1.9355 amperios sobre 1.935 amperios por el 100% el error de la corriente 2 me queda igual a 0.0258 por ciento el mismo error en el caso de la corriente 3 me queda 0.7741 amperios menos 0.7742 amperios sobre 0.7741 amperios por el 100% el error de la corriente 3 me queda igual a 0.0129 por ciento el error del voltaje 1 va a ser igual voltaje 1 medido menos voltaje 1 calculado sobre voltaje 1 medido por el 100% el error del voltaje 1 va a ser igual a 8.126 voltios menos 8.1291 voltios sobre 8.126 voltios por el 100% el error del voltaje 1 va a ser 0.038 por ciento ahora el error del voltaje 2 va a ser igual a voltaje 2 medido menos voltaje 2 calculado sobre voltaje 2 medido por el 100% el error del voltaje 2 va a ser igual a 3.869 voltios menos 3.871 voltios sobre 3.89 voltios por el 100% el error del voltaje 2 va a ser igual a 0.0517 por ciento el error del voltaje 3 va a ser igual a voltaje 2 medido menos voltaje 2 calculado sobre voltaje 2 medido por el 100% el error del voltaje 3 va a ser igual a 3.87 0 voltios menos 3.87 1 voltios sobre 3.87 0 voltios por el 100% el error del voltaje 3 va a ser igual a 0.0 258 por ciento ahora inciso determina el error de los voltajes en cada resistencia de los valores calculados analíticamente y los medidos con Tinker el error del voltaje 1 va a ser voltaje 1 medido menos voltaje 1 calculado sobre voltaje 1 medido por el 100% me queda el error del voltaje 1 va a ser igual a 8.13 menos 8.12 91 voltios sobre 8.13 voltios por el 100% el error del voltaje 1 va a ser igual a 0.0 1 1 1 por ciento el error del voltaje 2 va a ser voltaje 2 medido menos voltaje 2 calculado sobre voltaje 2 medido por el 100% el error del voltaje 2 va a ser igual a 3.87 voltios menos 3.87 1 voltios sobre 3.87 voltios por el 100% o sea que el error del voltaje 2 va a ser igual a 0.0 2584 por ciento seguimos el error del voltaje 3 va a ser voltaje 3 medido menos voltaje 3 calculado sobre voltaje 3 medido por el 100% el error del voltaje 3 va a ser igual a 3.87 voltios menos 3.87 1 voltios sobre 3.87 voltios por el 100% el error del voltaje 3 va a ser igual a 0.0 258% que es bastante bajo espero que este video les haya sido de mucha utilidad recuerden que en la descripción está en mis redes sociales si quieren comunicar conmigo hacerme una sugerencia saludarme o proponerme algún problema que quieren que suba aquí al canal recuerden también que en la descripción al final les dejo un enlace para que ustedes descarguen una guía en formato PDF del problema que estudiamos en cada video quiero agradecerle a mis suscriptores muchas gracias por su apoyo por su confianza en el canal nos estamos acercando a los 4.000 suscriptores que para un canal pequeño como el mío es bastante importante muy importante muchas gracias por suscribirse si no te has suscrito aún por favor suscríbete da clic en la capa de notificaciones y comparte en tus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad educativa muchas gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima